Hola, ¿cómo están? Aquí les tengo las especiales que va a tener Ryder para el 24 de mayo al 30. Este fin de semana va a ser día festivo Memorial Day Weekend. Usualmente en los días festivos no nos llegan copones, este domingo no nos van a llegar. Y también las especiales son un poco lentas porque mucha gente sale de viajes. Entonces las tiendas no ponen tantas cosas en especial. No hay mucho que escoger, pero de todos modos aquí les voy a enseñar algunas de las cosas que sí van a estar en especial. Son muchos de los productos, compra uno recibe el segundo gratis. Va a tener la variedad de nieve dependiendo qué marca de nieve venden en sus tiendas. Los cereales Kellogg's 2x4 van a recibir 100 puntos, que es equivalente a un dólar cuando compran dos cajas y es límite de dos. Tenemos un cupón de un dólar de descuento con la compra de tres que nos llegó en el Reflam del 12 de abril, pero se va a expirar el domingo. Y también pueden ir a la página de internet de Kellogg's Family Rewards para ver qué cupones tienen y qué variedades quieren obtener. Voy a tener algunos productos para el tiempo de verano especial, como cada semana. Y otros productos más de este lado. Van a tener las tarjetas de regalo de Chili's, TGI Fridays. Con la compra de una tarjeta de 50 dólares van a recibir 5 dólares o 500 puntos. Este es límite de dos. Básicamente ustedes van a pagar 45 por 50 dólares en productos de comida cuando vayan al restaurante. Aquí tenemos la sección de dulces. No hay mucho que escoger la próxima semana. Y aquí hay unos productos de comida. Va a haber una especial en todos los productos que miren aquí. Con la compra de 15 van a recibir 300 puntos, límite de uno. O pueden hacer cualquier combinación de productos. Y aquí más productos de comida. Llegamos a la sección del cuidado de la piel. Esto es con la compra de 15 van a recibir 300 puntos, que es equivalente a 3 dólares. No es muy buena la especial. Los productos de St. Ives. Compra uno recibe el segundo al 50% y van a recibir 300 puntos con la compra de 2. O es equivalente a 3 dólares con la compra de 2. Este es un especial del mes. Las especiales del mes van a terminar este 30 de mayo. Esta es la última semana para terminar, incluyendo los productos de Dove y Tresme. En esta ocasión, en el rep-run del 17 de mayo, nos llegó un cupón de 3 dólares de descuento con la compra de 10. Entonces, básicamente, si ustedes compran 2 productos y es equivalente a 10 dólares o compran 3 productos, nomás recuerden que aquí es con la compra de 2 van a recibir 300. O idealmente es que compren en pares. O compren ya sea 2, 4, 6 o 8. Y combinar este cupón de 3 dólares de descuento con la compra de 10. Entonces, dependiendo los precios también de sus tiendas. Aquí tenemos una especial en los productos de Dove. Esto incluye los jabones de 6 y el Body Wash. Van a estar a 6.49. Y con la compra de 12 van a recibir 400 puntos límite de 2. Este también era una especial del mes. En el rep-run del 3 de mayo nos llegaron cupones de 1 dólar. No es el precio más bajo para los jabones porque de todos modos te saldría muy caro. Pero si lo ocupan y es su marca preferida, este especial se va a terminar el 30 de mayo. Entonces, si la quieren hacer. Ser Feo compra 1 recibe el segundo el 50% de descuento. Y con la compra de 2 productos van a recibir 200 puntos. Carnier compra 1 recibe el segundo el 50% y con la compra de 20 van a recibir 400 puntos. Obviamente no son tan buenos los puntos que nos están regresando con las compras. Suave Naturals 2x3 van a recibir 100 puntos o es equivalente a 1 dólar. A mi me llegó nomás un cupón de 50 centavos con la compra de 2 en el rep-run del 17 de mayo. Estos cupones, la cantidad depende de su región. Puede ser que ustedes hayan recibido un cupón de 1 dólar. Pero como de todos modos estos shampoos es la línea más barata de Suave. Yo no pagaría más de 50 centavos por la botella. Y aquí hay otros productos para el cabello. Y algunos productos de maquillaje. Aquí tenemos algunas medicinas y vitaminas. Estas son las de NatureMate. Con la compra de 20 van a recibir 1000 puntos o 10 dólares. O básicamente se están ahorrando el 50%. Este es límite de 2. También se tienen descuento de la tienda del 20%. Automáticamente su 20% se aplica. Y en el Smart Shows del 3 de mayo nos llegaron cupones de 2 dólares de descuento con la compra de 1. Y 2 dólares de descuento con la compra de 2. Aquí tenemos más productos. Algunos cupones de la tienda para las pastillas. Como pueden ver no es tan interesante comprar en el RIDI la próxima semana. Aquí hay algunos productos del cuidado dental. Aquí nomás les van a regresar 50 centavos. O no es lo mejor. Aquí también nomás 50 centavos. En parte es bueno tomarse un descanso. De todos modos los puntos son válidos por 2 años. No los van a perder. Y antes se acuerdan que nomás teníamos 2 semanas para usarlos. A lo mejor la próxima semana no compro en RIDI ya que no miro algo interesante que comprar. Otra vez ve los productos de Bandit. Compran uno recibe el segundo al 50% de descuento. Y con la compra de 4 productos van a recibir 300 puntos o 3 dólares. Estos cosméticos de Wet n Wild van a estar al 40% de toda su línea. Tienen algunos productos de 99 centavos. Y con la compra de 10 dólares van a recibir 300 puntos. Hay un cupón que nos llegó en el Smart Shop del 10 de mayo. Pero se va a expirar el domingo. Si a ustedes les gusta demasiado esa marca. Tienen que comprar el domingo para poder usar ese cupón. Y eso es todo para ese circular. Espero que les va a ayudar un poco. O si no tomen la semana de descanso. Y que tengan un feliz fin de semana festivo. Adiós. Adiós. Adiós.